Guardavidas, Ludo hoy se presentan de nuevo para hablar con el Intendente. Sí, bueno, las negociaciones hasta el momento no han avanzado, es por eso que hoy hay un paro de guardavidas, la Intendencia está llamando a los ciudadanos a tener cuidado, a no meterse en el agua debido a que no van a tener el servicio de guardavidas, pero para conocer de primera mano, bueno, qué es lo que están reclamando y por qué han decidido esta medida, es que tenemos este contacto. Buen día, bienvenido. Buen día, este... En realidad, bueno, hace unos 10 días que estamos en conflicto con la Intendencia por la parte de guardavidas, no hemos tenido avances, hemos tenido varias reuniones y, bueno, como no han habido avances, hemos suspendido las medidas buscando ver si había de parte de la Intendencia algún avance a las reivindicaciones que estamos teniendo, es que los compañeros guardavidas resolvieron parar hoy 24 horas. Eduardo, ¿cuáles son los reclamos? Los reclamos tienen que ver con las casillas de los guardavidas que están en muy mal estado, tiene que ver con tener baños, con tener un vestuario, tener un lugar donde poder durcharse cuando salen del agua, por ejemplo. Hoy todos sabemos que está todo el tema de la cenobateria y demás. Nosotros ponemos bandera en la playa, pero la gente se mete igual y se ahoga igual, entonces tenemos que entrar a sacarla. Cuando entramos a sacarla, después nosotros nos tendríamos que quedar con toda la cenobateria pegada durante toda la jornada. Entonces, estamos pidiendo tener un lugar donde poder sacarnos eso. Estamos pidiendo la ropa, no se nos ha dado la ropa todavía correspondiente a este año. Estamos trabajando con la ropa vieja y con todos los implementos, las herramientas, kayak, torpedos, todo muy viejo en muy mal estado. Y bueno, todo esto se estuvo trabajando durante el 2018, parte del 2018 y todo el 2019, tratando de que llegara a noviembre del 2019 con todo esto resuelto. El otro tema que tenemos también... No, justamente, teniendo en cuenta que es totalmente previsible que viene la temporada de verano, cuáles son las herramientas que van a necesitar, ¿cómo es 23 de enero y estamos en esta situación? Nosotros pedimos, primero que estuvimos trabajando todo el año en esto y en junio pedimos una reunión para tratar de empezar a solucionar las cuestiones para poder llegar al primero de noviembre con todo resuelto. Pues la temporada empieza a mediados de noviembre. Hay faltante de personal, nosotros ya lo sabíamos que iba a haber faltante de personal y entendemos que la Intendencia tiene que saberlo. Se generaron 10 puestos nuevos el año pasado, que quedaron fijos y que, bueno, había que llamar para cubrir esos 10 puestos. Más 5 compañeros que se fueron, que también se sabía, y uno que, lamentablemente, ese sí no se sabía, falleció. Pero, bueno, era uno solo que, podemos decir, no se sabía. Ahora la Intendencia hizo un llamado en estos últimos días. Sí, 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 que los guardavidas que entren van a entrar para febrero, ¿no? O sea, casi toda la temporada tuvimos 16 guardavidas menos. Bueno, sí, digo, igualmente hay que hacerle prueba y que demuestren que están en condiciones de entrar a rescatar a una persona del agua, ¿no? Porque el llamado fue bien abierto y se puede presentar, cualquiera que tenga el título, aun cuando no haya hecho de guardavidas en 20 años, ¿no? Eduardo, ¿están dispuestos a acceder a realizar guardias sindicales, como planteó la comuna? No, porque en realidad nos parece que es hasta irresponsable. Porque en realidad lo que nos plantea la Intendencia es, primero, guardias sindicales que nos llevaría casi todo el personal. Segunda cosa, deja playas cerradas. Entonces, es muy difícil decirle a la población, hay playas que cubrimos y playas que no están cubiertas. Entonces, o hay o no hay, o sea, no es una tarea que se pueda decir hay más o menos, hay a medias. Por eso el reclamo de que entre personal lo antes posible. Porque tampoco sirve lo que plantea la Intendencia, que laburemos por otro. O sea, lo que está planteando es, donde hay cuatro casillas, abrimos dos. Pero, entonces, el guardavidas tiene que prestar atención a la otra casilla que no hay guardavidas y son playas muy grandes, ¿no? Entonces, el estrés del guardavidas, la atención del guardavidas, lleva a que no sabemos si lo puede atender. Y no es lógico, por otro lado, porque si está cubriendo al compañero que está de paro, la Intendencia me deja que siga de paro hasta el año que viene, porque, bueno, de alguna manera se ahorra los jornales del paro, ¿no? Claro. Bueno, siguen las... Entonces van a seguir con las conversaciones, con las reuniones, el día de hoy. ¿Y qué va a pasar en el caso de no llegar a buen puerto, como se dice habitualmente? Ya hay marcado un paro para el domingo, ¿no? Sí, bueno, mirá. A ver, la idea de nosotros es que hoy haya una solución. Realmente, seguimos creyendo que Dicandia puede destrabar esto. No creemos que Recurso Humano tenga la intención de resolverlo, pero, bueno, creemos que Dicandia capaz que sí y que lo pueda resolver. La idea de nosotros no es tomar medidas. Si hay un sector que no queremos tomar medidas es este en particular. Y, bueno, queremos que se destrabe de una buena vez, que nos den fecha a los reclamos que estamos haciendo, cuándo va a venir la ropa, cuándo nos van a dar todas las cosas que faltan. Sabemos que hay cosas que no son fáciles, pero hay otras que depende de la voluntad de tratar de resolverlo. Y, bueno, un poco es eso, es tratar de que hoy se destranque la cuestión. O sea, la ropa. Si no nos dan la ropa de una vez, no nos sirve de nada que nos den la ropa en junio. ¿Qué hacemos con los llores en junio? No estarían sirviendo. Entonces, la necesidad, hay cosas que hay que resolverlas ahora. ¿A qué hora tienen la reunión? ¿Ahora la son? ¿Pasada la son? Ahora, ahora mismo. Ahora mismo. Perfecto. Bien, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra en esta reunión. Recordar, mientras tanto, que en este momento no se está efectuando el servicio de guardavías para las personas que se acerquen a las playas. Y, bueno, veremos cómo sigue. Sí, nosotros lo que pedimos a la población es que de ir a la playa estreme los cuidados, trate de no meterse al agua y demás. No está bueno, digamos, esto, pero en realidad es por una cuestión de responsabilidad también. Nosotros creemos que la responsabilidad es toda de la Intendencia. Esto se podía haber evitado con las reuniones que le pedimos en junio. Nos dio la reunión en pleno enero, en plena temporada. Y, bueno, o sea, estas son las consecuencias. Veremos cómo tratamos de resolver esto lo antes posible para volver a la normalidad, bueno, sobre todo por la población de Montevideo. Perfecto. Bueno, Eduardo Viñolo, presidente del Sindicato de Guardavidas, muchísimas gracias por este contacto. No, del Sindicato de Adión. Perdón, sí. De Adión. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Acá dice Guardavidas, perdón. Bueno, momento...